Palabras del Corazón Dime lo que haré para conquistarte Sabes que estoy loco por besarte Ya dime que si mi amor es sincero Créeme que yo no ando con huevos No tengo fortuna, eso no lo es todo Yo te cuidaré más que un tesoro Voy a amarte con ternura y pasión Mami no te miento te hablo de corazón Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo en ti me la paso pensando me pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo en ti me la paso pensando me pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Sé que no tengo mucho para dar Pero amor bueno no te va a faltar Que las palabras de la que te miento Pero como te explico lo que yo siento Mami no te pido que te cases conmigo Tampoco quiero ser solamente tu amigo Déjame abrazarte y olvides tu amor Que con el tiempo me darás tu amor Yo solo pienso en ti 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 Tú me gustas y no puedo evitarlo Yo solo en ti me la paso pensando me pones mal Cuando tú me miras yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo, solo en ti me la paso pensando, me pones mal Cuando me miras yo quiero ser el amor de tu vida Te veo y me quedo bobo y notizado, raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan, tu risa o tu boca que me encantan Te veo y me quedo bobo y notizado, raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan, tu risa o tu boca que me encantan Yo solo pienso en ti Amor, no me cuentes, escucha Un bueno para nada y que nunca hago las cosas bien No soy lo que tú esperabas No soy lo que tú esperabas Tú siempre me hablas de mala manera y quieres controlar mis movimientos Te crees porque eres una chica bella, puedes tratarme como un muñeco Estoy seguro de que tú no tienes la razón y que pides más de lo normal Ya no aguanto esta tonta situación, cambias o esto llegará a su final Tú dices que soy un bueno para nada y que nunca hago las cosas bien No sé lo que tú esperabas No creas que eres una estrella y entiendes que yo no seré perfecto Ya no quiero seguir con esta guerra, yo soy un hombre que merezco respeto Está claro que te llevo en mi corazón y en mi alma nadie ocupa tu lugar Pero si no me amas con loca pasión, dímelo porque así lo nuestro no puede continuar Ya no sé qué hacer, yo contigo mi rena, no soporto más El productor Guadaltea Dices que soy un bueno para nada y que no soy un bueno para nada y que no soy un bueno para nada Me duelen tus palabras y que no soy un bueno para nada y que no soy un bueno para nada y que nunca hago las cosas bien No soy un bueno para nada y que 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 no soy un bueno para La solución, no me rompas el corazón, no me rompas el corazón, feliz, 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 feliz.